Hola Ariel Muy buena Mario, un placer de verte por acá, por Capillo del Monte De nuevo, y acá, nada menos en la base del Cerro Pajarillo Aquí estamos en Quebrada de Luna Hoy es 9 de enero del año 2016 Tratando de acordarnos de aquello que ocurrió hace 30 años hoy Exactamente hoy, esta noche se cumplen Cuando ocurrió esto aquí Y que ha movilizado a todo el mundo a partir de ahí A que se acerque al lugar, ¿no? Sí, señor Sí, señor La verdad que es una fecha histórica para Capilla del Monte Y realmente para el mundo de la ufología Este 30 aniversario de la Huella del Pajarillo Marcó un antes y un después En la vida de muchas personas Incluido, ya sabemos, nuestro amigo en común, Jorge Suárez Que le cambió la vida Ese fue un impacto tan grande para él Que, bueno, se dedicó de lleno, ¿no? A toda esta temática Dándonos gratas entrevistas Gratas programas televisivos, radiofónicos Que nos dio unas informaciones de primera mano siempre Y, bueno, muchos así también, ¿no? Aquí en Capilla del Monte cambió la vida del pueblo también Porque mucha gente dejó de venir solamente por el tema del agua Los ríos y la montaña que son hermosas El aire puro Sino que también empezaron a venir Para descubrir la verdad de este fenómeno Que acontece aquí en Capilla del Mundo Del Monte Y que es el fenómeno ovni Bueno, Ariel Y acá me estabas contando recién Que habías tenido ¿Has tenido algún tipo de experiencia En el lugar donde estamos? En Quebrada de Luna En la huella En la zona de la Sierra del Pajarillo, ¿no? Sí, mira Me vienen a la mente muchas cosas acá Relacionadas al Cerro Pajarillo He venido muchas veces al Cerro Pajarillo Y he tenido lindas experiencias Pero la vez en el año 2000 Que vine a conocer el sitio Donde había estado la huella Me pasó algo muy especial Me acompañó en aquella oportunidad mi hermano Era el año 2000 Era agosto del año 2000 Yo quería llegar a esa huella Estar sobre esa huella Y bueno, empecé a preguntar A la gente de la zona Y me dijeron Bueno, mirá Si tenés que pedir algunos permisos A la gente dueña del lugar Bueno, que así hice Me acerqué a una de las casas Que me habían indicado Muy cerca de donde estamos nosotros ahora Y bueno, hablando con el hombre Claro, le llamaba la atención Bueno, yo en aquel momento Ya sabés que vivía en España Vivía en Madrid Yo quería hacer una nota Un artículo para la revista Más allá de allí Hablando todo sobre la temática Del Uritorco Y bueno, sobre el Cerro Pajarillo Incluido Fíjate lo que son las coincidencias Tres meses antes de ese viaje Fui a una conferencia De JJ Benítez Y él me pasa los datos De Jorge Suárez Y cuando le dije Yo quiero ir a la huella Y me dice Bueno, envíame una foto Me dice De la huella Dónde está A ver si sigue estando O no está Así que así dice Cuando hice ese viaje Saqué una foto Señalándole Que ya no se veía más la huella Como se veía Al menos en ese 9 de enero de 1986 ¿En qué año fue esto, Ariel? Eso es cuando yo vine En el año 2000 2000 Sí ¿Y cómo fue? ¿Subiste hasta el lugar Donde aparecía la huella? Subimos Mira, yo recuerdo Que cuando llegamos El hombre, bueno Al final accedió A dejarnos pasar Me acuerdo que me dio Un palo Que tenía un alambre En la punta En forma de gancho Yo le digo ¿Y esto para qué es? No, me dice Por las serpientes Me dice que hay acá Entonces imagínate Era toda una aventura Porque realmente Llegar a esa huella No había ni un camino Como estos senderos clásicos Como los Terrones O Luritorco Que ya hay senderos Establecidos para subir Esto Había que ir caminando Por una paja brava Que tenía unos 50 60 centímetros Uno no sabía Dónde pisaba Así que uno Al principio Andaba con el palo Ese Con ese gancho Ahí apartando Pero claro Ya el kilómetro De estar caminando Porque hay que caminar Bastante Porque esa huella Está bastante alta En la montaña Y por supuesto Ya dijimos Que sea lo que Dios quiere Y ya pisábamos Donde sea Y así que fuimos Haciendo el camino Costaba mucho Físicamente Hacer ese camino Porque te digo No había camino Así que había que hacerlo Camino Entonces costaba mucho Por supuesto Debajo de esa paja brava También había Las piedras Pozos Muchas cosas Así que la cosa Es que fuimos Llegando poco a poco A la huella Estuvimos con mi hermano Mi hermano Diego En esa excursión Me acompañó Y bueno Los dos fuimos Con esa gana Y me pasó Algo muy curioso Yo iba con la foto Fotografías Más o menos El hombre El dueño Me había indicado Más o menos Por donde quedaba La huella Yo tenía Todas las fotografías O sea que yo iba Reconociendo el terreno Hasta que Ya íbamos llegando Yo creo La huella Más o menos Habrá estado A una altura De 1600 metros De altura Fácilmente 1550 metros Por lo menos Porque el Cerro Pajarillo El más alto Tiene 1700 Y esto fue Dos laderas Más adelante Y yo le calculo Que la huella Lo sé Que subimos Bastante Bueno Pero me pasó Algo Muy especial Que en aquel momento Yo lo acusé A mi cansancio físico Y esto es Muy interesante Cuando yo Llegamos Yo veo La zona De la huella Estábamos Aproximadamente A unos 300 metros 200 metros De la huella Y cuando observo La zona Yo veo Como si Pudiera ver El aire Pero en forma De borbotones Como si fueran Globos de aire Entonces me llamó La atención Como cuando hierve Claro Subí muchas montañas Después fui Guía Me caminé Todo He estado Más cansado Que en aquel momento Y nunca volví A ver eso Entonces me llevó A la conclusión Que quizás Quizás en ese lugar En ese lugar Haya quedado O quedó En su momento Un campo De energía Anómala Que alteraba Hasta el mismo aire Que lo ponía En movimiento Que uno Lo podía ver Entonces me Llegué A una Siguiente Conclusión Que quizás Ese Borbotones De aire Que estaban En el movimiento Quizás Haya impedido Que entrara El fuego Ese 5 de agosto De 1987 Entonces Por eso Era muy interesante Esta anécdota Que yo tuve La experiencia En ese lugar En la huella Del pajarillo Tan especial Para todos Así que Te vuelvo a repetir Nunca más Volví a ver eso Y mirá Que recorrido Montañas En Europa Acá Estuve en los Pirineos A 2500 metros De altura Caminando entre los lagos Y muy cansado Extenuado Y nunca volví a tener Ese tipo de visión Y justo esa visión La tengo acá En el Cerro Pajarillo La verdad Que interesante Esa anécdota Porque Bueno Es parte De lo que nos dejó Y quizás Lo que nos deje También esta huella En su momento Me acuerdo Cuando vinieron Jiménez del Oso Y JJ Benítez El ingeniero De sonido De que ellos traían Registraba unos Sonidos anómalos Que nunca había registrado En ninguno De los diferentes Rodajes En diferentes lugares Que habían estado Y las antenas Registraban Un sonido extraño En la huella Y en el 99 Un año antes Un año antes De que vos fueras Digamos El ingeniero alemán Guido Basler Vino Y por intermedio De la radioestesia La marca La huella Él Marca los límites Sin conocer O sea Fue llevado al lugar Pero él sin conocer Exactamente Donde estaba El límite Lo marca O sea que evidentemente Algún tipo de energía Quedó ahí Y tu experiencia Seguramente Avala un poco Más De esto De que ahí Quedó un campo energético O algún tipo de De anomalía ¿No? Anclada Y sí El ingeniero Guido Basler Realmente hizo un trabajo Extraordinario Ahí sobre la huella Así que De él hay que tener Mucha referencia Porque es un profesional De primera mano Y sí Hay muchos De los comentarios Que gente Que subió la huella Realmente Constataba eso ¿No? De esa energía Tan sutil Que había ahí Incluido Algunos hablaban De esas De algunas sanaciones Incluidas Así que seguramente Algo Algo Quedó allí Para el recuerdo Bueno Ariel Muchas gracias Por haber estado Acá compartiendo Con nosotros Este programa Especial De 24 horas De En referencia Al recuerdo De esta huella Contarnos esta experiencia Y esperemos que Bueno Continúe En tu labor De vigilancia De los cielos De esta zona Y sigas Delintándonos Con esas capturas Tan interesantes Que siempre Podemos encontrar En tu canal De YouTube ¿No? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí Hace poco También hicimos Una videograbación De una especie De esfera blanca Cerca del cerro pajarillo En el cerro más alto Del pajarillo No donde fue la huella Sino unos dos Dos cerros más adelante Y de una esfera blanca Que baja hacia el cerro Y hace un extraño Como que cuando baja La montaña Se alarga Se alarga Y luego Hace un amague Que entra a la montaña Y desaparece También fue Otra De los videos Extraordinarios Que lo pueden ver En el YouTube En el canal Ariel Pro Lo pueden ver Ahí poner ovnis O pajarillo Cerro pajarillo Lo pueden ver ahí Tengo unos cuantos Ahí del cerro pajarillo Justamente Bueno Ariel Muchas gracias Por tu tiempo Y bueno Siempre en contacto Y siempre estamos Hermanados en esto Muchas gracias Muchas gracias Mario Por verte de nuevo Por estar acá presente Al frente del CIO Colaborando con Luz Marilope Porque siempre hacen cosas Realmente extraordinarias Así que nada A todos los amigos del CIO Un abrazo muy fuerte Para todos Chao Ariel Gracias Un abrazo muy fuerte Un abrazo muy fuerte CC por Antarctica Films Argentina